Seguimos nosotros pues con nuestra ruta artística y en esta ocasión vamos a detenernos en el estudio de Joel Rodríguez uno de los artistas pioneros en el municipio de Sosúa, muy conocidos por todos nosotros una persona que ha escrito su historia también con el pincel y la tinta A raíz de la muy temprana edad, comencé a descubrir mis inquietudes ya que en la escuela en vez de querer escribir, hacer la tarea, lo que me hacía, me ponía a hacer dibujos en las libretas y la profesora me castigaba por eso, hasta que mi papá descubrió mis talentos y le dijo a la profesora en el tiempo que le sobre que aprenda a escribir, es lo que dibuje En la Academia Nacional de Bellas Artes Bueno, hay una serie de artistas, por lo pronto Salvador Dalí ha sido uno de los artistas que más he admirado Grandemente, siempre me gustó el surrealismo que era la rama de Salvador Dalí, que fue el fundador del surrealismo La gran satisfacción es participar en algo jocoso El primer concurso que participé fue a la UAC 79 que el primer premio era 250 pesos y ahí había artistas de la valía que ahora están vendiendo cuadros a 20 mil dólares excesivamente No, creo que no podría vivir sin el arte Hasta donde Dios me permita, pero mayormente quiero realizarme, hacer una exposición y todo eso, que es lo que genera todo artista Yo como artista nunca me siento con fome Vivo indagando, vivo diariamente, haciendo algo nuevo En una ocasión hice una jornada pintando murales en la escuela de ahí, de la Gina, de Ceramico Entonces, traté de involucrar a algunos estudiantes Sería muy bueno que se cultivaran las artes y las letras aquí en el Sosua Ahora mismo todo es posible Pero que también se ha prostituido demasiado la zona Y ya cualquiera no se atreve a caminar con su familia en el ámbito Grandemente, grandemente ha pedido a los varones Ya los jóvenes no quieren involucrarse en nada de lo que sea de provecho Sino que lo que buscan es, por ejemplo, el género urbano El género urbano es sinónimo de imprudencia, vandalismo y todo eso Amén Hay parte y parte Todo está ligeramente balanceado Hay de unos y hay de otros Por lo pronto, Adolfo Farrington, mi compadre Farrington Emprendió lo que es la Casa de la Cultura Que era un sueño que ha venido caminando para nosotros Y me gustaría que, en este pueblo, los jóvenes puedan disfrutar de lo que es, los conciertos, de lo que es Todo eso es muy importante en el régimen diario para la evolución de las personas, de los ciudadanos Bueno, la familia para mí es lo más importante, podría decir Por qué razón, por ella, por la familia, he hecho todo lo que he hecho en la vida Hasta que Dios quiera Siempre y cuando sea útil a la sociedad y a las demás y al próximo Bueno, que tenga la conceptualidad personal cada quien Sobre que uno no puede pensar Porque ni siquiera Dios puede tener a todo el mundo contento y satisfecho Podría ser, mi papá precisamente escribió y dictó charas en la Biblioteca Nacional En varias instituciones de aquí del país Sobre lo que se denomina la reencarnación, la metafísica Que es la ciencia que estudia el ocultismo Y me crié escuchando y leyendo sobre algunas cosas que no afirmo, pero las respeto Yo defino a Dios como el vórtice desde donde se irradia todo lo que es sabiduría, todo lo que es bienestar Todo lo que es dentro de las normas que encaminan al ser humano hacia un desarrollo No debes de sintonizar el Canal 14 Que es de bastante provecho para el pueblo de Sosúa En cuanto a información y reportaje se refiere ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!